Llevo como abrojito prendido dentro del corazón apenas Porque te fuiste ingrata del nido y a mi vida tan serena Condentaste así el dolor Nunca podré arrancar de mi pecho Nunca la brojita con sangre Te amo por todo lo que me has hecho Con el alma agonizante Sin fe, sin nido ni amor No sé por qué te abraste de mí Si te adoré con reciente fervor No sé por qué me engañabas así Sin demostrar tu desamor Con tu querer Y yo era un hombre feliz Y nunca pensé que tu vientre fallía Era un genial Y que le habría de abrir esta herida En mi corazón Con el amor de mi pecho Nunca la brojita con sangre Gloriando por todo el mal que me ha sello Con el alma agonizante Sin fe, sin nido ni amor Nos separamos un día Por un enojo cualquiera Y hoy se muere el alma mía Porque en vez de la alegría El dolor me desespera Es necesario que vuelvas Que vuelvas con tu carácter Si de pensar lo que hiciste Mi amor está muy triste No sabes lo que hacer Tesoro mío Cuanto sufro por tu ausencia Te extraño mucho ¿Para qué voy a negarlo? Tesoro mío Comprende un poquito Que le hace falta a mis oídos Te voy a llevar Ponte a mi lado Que necesito mirarme En esos ojos Que te ha regalado Dios Ya no sé Ni lo que digo Mi voluntad Se ha deshecho Me aleje del buen amigo Cuando solo Sin abrirme No sé qué hay en mi pecho Para que te di mi nombre Y fui detrás de tu amor Para que nadie se asombre Que está penando A un hombre que al cielo te llevó Tesoro mío Cuanto sufro por tu ausencia Te extraño mucho ¿Para qué voy a negarlo? Tesoro mío Comprende un poquito Le hace falta a mis oídos Tu dulce Volte A mi lado Que necesito mirarme En esos ojos Ay, que te ha regalado Dios No sabrás Nunca sabrás Lo que es morir Mil veces de ansiedad No podrás Nunca entender Lo que es amor Y enloquecer Y enloquecer Y enloquecer Tus labios Tan friadas Tu boca que quema Y que torturan mi razón Sé Que me hace arder Y que me enciende El pecho de vacío Te quiero Siento Y seré así Estás clavado en mí Como un memorial en la carne Te adoro cuando estás Y te amo mucho más Cuando estás lejos de mí Tengo miedo De perderte De perderte De peñizar Que no he de verte Porque esa duda brutal ¿Por qué? Me abre de sangrar Si en cada beso Te siento desmayar Sin embargo Me atormento Porque en la sangre Te llevo Y a cada instante De perderte De perderte Quiero a tu lado Besar Tengo miedo De perderte De perderte De pensar Que no he de verte ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Te abre de sangrar Si en cada beso Te siento desmayar Sin embargo Me atormento Porque en la sangre Te llevo Y a cada instante De perderte Y amante Quiero en tus labios Besar Te quiero siempre así Estás clavado en mí Como un puñal en la carne Y ardiente Impasional Temblante Ansiedad Quiero en tus brazos De cada amor que tuve Tengo heridas Heridas que no cierran Y sangran todavía Error De haber querido cegamente Matando inútilmente La dicha de mis días Tarde me di cuenta Que al final Se vive igual Fingiendo tarde Compromete de ilusión Se destrozó queriendo Pobre amor que está sufriendo La amargura más tenaz Y ahora Que no es Hora para nada Tu boca enamorada Me dice Una vez más Aunque quiera quererte Ya no puedo Porque dentro del alma Tengo miedo Tengo miedo Que se vuelva a repetir La comedia que me ha hundido En el vivir Todo lo que di Todo lo que di Siempre puse el alma entera De cualquier manera De cualquier manera Soportando afrentas Y al final de cuentas Y al final de cuentas Me quedé sin fe Y al final de cuentas Me quedé sin fe Soportando afrentas Y al final de cuentas Me quedé sin fe Soportando afrentas Y al final de cuentas Y al final de cuentas Y al final de cuentas Soportando afrentas La maestro Perdón